Con el permiso de la mesa, muchas gracias a los jóvenes que están aquí presentes y a los que nos siguen en las redes sociales. Quiero empezar comentando que en lo privado he platicado con varios diputados que hoy hicieron uso de la voz sobre una iniciativa que presenté el 13 de octubre con mi compañero Chanito Toledo. Esa iniciativa que metemos en conjunto busca modificar la ley electoral para que ahora el 30% de los jóvenes ocupen las candidaturas. Y en lo privado, muchos diputados que hoy defendieron a los jóvenes me dijeron que estaba muy mal esa iniciativa porque a muchos jóvenes todavía nos falta. Y también me dijeron que no iba a pasar. Me da mucho gusto que hayan reflexionado y que hoy apoyen a la juventud. Mañana va a pasar y se va a turnar por este pleno. Entonces, espero y esperamos su congruencia. Y me da mucho gusto que ahora sí apoyen a la juventud. Es cuanto.